¿Qué es el 35 aniversario de nuestro Consejo Interuniversitario Nacional? En este 35 aniversario de nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, quiero en primer lugar hacer público un reconocimiento a estos 35 años de trabajo, 35 años en la búsqueda del consenso y el desarrollo de nuestro sistema universitario público nacional y en particular con mi reciente incorporación a partir del 2018 en el seno del Consejo, también expresar un agradecimiento por la posibilidad de haber trabajado con mucha amplitud de criterio y poniendo permanentemente de manifiesto el profundo compromiso con la educación superior de nuestra nación. Así que feliz aniversario querido CIN.